Creo que nosotros hemos estado más que todo trabajando en lo personal, en el día a día, en cada uno de los proyectos que tenemos en mente y al frente, cada uno de los objetivos que hemos tenido como jugadores profesionales que debemos de ser, trabajando al máximo en nuestros equipos, mostrando nuestro mejor nivel, exigiéndonos al máximo en este momento y bueno, encarando, sabiendo lo que venía al final de la temporada, que la final es la oportunidad de poder estar de nuevo en esta convocatoria de la selección, tener esa gran oportunidad que para nosotros es una gran bendición y bueno, aprovecharla al máximo cada día que estamos aquí. Creo que temor no hay, hay respeto como se le debe tener a cada una de las selecciones, en el cartel muchas veces queremos empezar a ser quienes son los que van a jugar y de esa misma manera también queremos ver quién es el que va a ganar o cómo puede ir al partido, crearnos en nosotros mismos o recrearnos en nuestra mente lo que puede pasar en un partido que es muy impredecible, sabemos todos los que sabemos cómo es el fútbol, sabemos que es muy impredecible, creo que el profe ha analizado el juego de Estados Unidos en cada uno de los partidos que ha tenido amistosos y bueno, un poquito más de seriedad los partidos que han tenido ellos en Europa, así que el análisis que él vaya creando, que nos vaya dando, que nos vaya dando la idea que pueda llegar a tener Estados Unidos contra nosotros, creo que va a fomentar esa idea que nosotros podemos llegar a mostrar o lo que queremos llegar a dar dentro de la competencia. No, la verdad que nos motiva, nos motiva desde un inicio aquí con el grupo, desde los entrenamientos, a trabajar al máximo para, no solo para pensar en Estados Unidos, sino pelear el puesto aquí con cada uno de los compañeros de la forma más leal, de la forma que debemos de hacerlo, compitiendo, complicándole la tarea al profe y de ahí en más, pues pensar en lo que viene, creo que debemos de ser un equipo fuerte, compacto, muy inteligente, ese tipo de rivales, sabiendo que ellos tienen jugadores muy, muy importantes, compitiendo a un muy alto nivel, debemos de saber que de igual manera jueguen donde jueguen, deben de tener sus carencias y debemos de aprovecharlo. Sí, pensamos en eso, más que todo en la fortaleza que puede llegar y la convicción, la confianza que nos puede llegar a dar este tipo de partidos por lo mismo que estaba comentando ahorita, la calidad de jugadores contra los que vamos a jugar. Así que ese tipo de partidos, sí, puedes pensar que pueden ser complicados, que pueden llevar muchas cosas en contra, pero debemos de sacar el máximo provecho de este tipo de juegos, en el cual es una competencia oficial. Estás peleando un título, estás peleando la posibilidad de lograr y de seguir escalando el ranking FIFA. Todos esos detalles son detalles picantes que nos ponen para nosotros, que nos dan esa ayuda, esa extra motivación que podemos llegar a tener en diferentes momentos del microciclo y esperamos poder que todo vaya bien para seguir luego a lo que viene en la Copa Oro y las eliminatorias. Pues la verdad que muy contentos por la convocatoria, como lo mencionas tú. Creo que es una motivación para nosotros, podemos pensar en que puede ser un desgaste, que podemos haber tenido mucha competencia encima, pero en este momento creo que es el momento en el que el profe está trabajando y haciendo mucho énfasis en la recuperación física, en las cargas musculares que podemos llegar a necesitar para lo que viene, para esos días, en los cuales jugas el primer partido, tres días después tienes otro juego y luego tenés, de igual manera, porque está dentro de la planificación, el juego amistoso contra México. Entonces, créeme que la planificación de los profe va en base a eso. Nosotros estamos trabajando al máximo para estar al 100% en cada uno de los partidos, para mostrarnos desde el primer juego al máximo nivel y poder entregar, como dices tú, toda la actitud, todo el sacrificio, todo lo que se pueda de nuestra parte, para poder así poner en bien el trabajo que se está haciendo en este momento en la selección y, bueno, personalmente hacer todo lo mejor. La verdad que estamos en el día a día disfrutando cada uno de los días que estamos aquí. Como tú dices, he estado esperando poder estar primeramente en la lista del microciclo, luego, gracias a Dios, estamos en la lista para la competencia, disfrutando cada uno de los entrenamientos, cada uno de los trabajos, de las charlas técnicas, disfrutando la convivencia con los compañeros. Entonces, créeme que intento disfrutar el día a día, intento trazar ese objetivo que como selección, como país tenemos, de poder estar en un nuevo mundial y volver y trabajar al máximo para ahí. Creo que esto es algo que no se detiene aquí, hay que seguir trabajando al máximo en nuestros equipos, el que está dentro del país, trabajar al máximo en cada uno de los que están aquí y los que están afuera a su vez. Así que créeme que la motivación en lo personal es al máximo. Encaramos cada entrenamiento, cada trabajo de esa manera y, bueno, Dios nos dará esa motivación extra, esa fuerza extra para seguir trabajando de esa manera y, bueno, poner en alto nuestro país y con mucho orgullo poder hacerlo. Créeme que cuando estamos aquí, nos ponemos la camisa de la selección, tenemos muy buena convivencia con ellos, tenemos muy buena relación con ellos desde hace muchísimo tiempo. El hecho de estar en la selección, el hecho de tener un objetivo en común, eso es lo que une y hace que un grupo ya no sea un grupo, sino un equipo. Así que eso es lo que se va alcanzando. Créeme que con la convivencia en el día a día aquí también se va fortaleciendo esa relación, ese trato, el juego también dentro del campo, la química que podemos llegar a tener, no solo fuera de ella, sino dentro del campo de fútbol, que es donde, pues al final es donde ustedes nos logran ver más. Pero fuera de la cancha, la convivencia es muy buena, la relación es muy buena y, bueno, esperamos que ese, como dices tú, ese núcleo grande que hay del club en la defensa, pues esperamos que sea de bien para el equipo, para la selección y, pues, poder apoyar y aportar en cada momento que se presente.